¿Piensas quedarte ahí toda la noche? No puedo irme a dormir tan tranquila cuando sé que Catalina está atendida no sé dónde. Y que su familia está pasando la peor noche de su vida. Es cierto que eso es muy triste, pero tú no puedes hacer nada para remediarlo. Sí, sí, ya lo sé. Pero por lo menos podría ir a su velorio, Francisca. Es más, voy a averiguar dónde va a ser. Pero tú estás loca. Aunque Catalina no haya sido mi amiga, sí lo era de Diana. Y por lo menos a ella sí tendría que darle el pésame. Ya tendrás oportunidad de hacerlo, pero por favor no vayas al velorio de esa muchacha. ¿Por qué no? Pues, porque con todo lo que ha pasado no vas a ser bien recibida. Respeta su dolor y ten un poco de sensatez. Puede que tengas razón, Francisca. Claro que la tengo. Yo sé que tu intención es buena, pero no tiene ningún caso que te presentes en ese lugar. ¿Cómo estás, Ángela Bernal? Así que fuiste tú el que se lo dijo a Catalina. Digamos que fue algo que se dio por casualidad. ¿Por qué te cambiaste de apellido? Eso es algo que a ti no te importa. ¿Qué? ¿Lo mismo le vas a decir a Mariano Bautista cuando venga a preguntarte? En este momento lo que Mariano venga a preguntarme me da igual. Y despreocúpate, que no creo que se me vuelva a acercar. Entonces, ¿eso quiere decir que todavía tengo oportunidad contigo? Julián, ¿cómo puedo hacer para que entiendas que el amor que sentí alguna vez por ti se acabó? Perdóname, pero no puedo aceptarlo. Yo te quiero. Y te quiero sinceramente, Ángela. Y estoy dispuesto a hacer lo que me pidas para que me perdones, por favor. Entonces vete de aquí y déjame en paz. Si de verdad me quieres tanto como dices, demuéstramelo y vete. Déjame respirar lo que buena falta me hace. ¿Y qué? ¿Tú crees que cambiándote el apellido lo vas a lograr? No lo sé. Pero si tú te callaras la boca, puede que sí. Pues aunque sí fuera Catalina, no se va a quedar callada. Veo que no estás enterado. ¿De qué? Catalina murió ayer en la noche. ¿Qué? Sí. Tuvo un accidente y en este momento le están velando. Ya está lista. Qué bueno, Lupita. Ya nos vamos. Adiós, Julián. Buenos días, Feliciano. Perdón por haber llegado tarde, pero es que no puedo... No, hombre, no te preocupes. Yo pensé que ni siquiera ibas a venir. ¿Por qué no? El que esté deprimido no quiere decir que no pueda venir a trabajar. Al contrario, necesito hacerlo con más ganas que nunca. Eso no tengo que andar pensando en tarugadas luego. Pues eso está muy bien, claro. ¿Pero qué? ¿No piensas ir al velorio de esa muchacha? ¿Velorio? ¿De qué muchacha? Que de veras no lo sabes, Mariano. Catalina, la que fue tu novia, tuvo un accidente espantoso. No es imposible eso. ¿Qué se lo dijo? Me lo dijo Emeterio. El accidente fue anoche, muy cerca de aquí. Emeterio pasó por ahí cuando acababa de suceder. Dice que te anduvo buscando por todo San Miguel, pero que no te encontró por ningún lado. ¿Y cómo puede estar seguro que la del accidente era Catalina? Pues mira, aquí en el periódico, ahí están todas las esquelas. No tengo palabras, doña Esther. Lo lamento mucho. No más que yo, Mariano. Se me hacía muy raro que no hubieras venido. No, apenas acabo de enterarme. Gracias por acompañarnos, Mariano. Tú sabes que a pesar de cualquier cosa yo le tenía mucho cariño a tu hermana. Yo sé que sí. Perdóname. Perdóname por no haber sabido valorarte. No te acerques a mi hija. ¡No quiero que te le acerques! Busca, eso solamente me... Tú tienes la culpa de que ella esté muerta. ¡Tú eres el único culpable! Y ahora yo te voy a matar a ti. ¡Te voy a matar! ¡No te acerques a mi hija. ¡No quiero que te le acerques! ¡No, Oscar, eso solamente me... Tú tienes la culpa de que ella esté muerta. ¡Tú eres el único culpable! Y ahora yo te voy a matar a ti. ¡Te voy a matar! ¡No te acerques a mi hija! ¡Papá! ¡Papá! ¡Óscar, contrólate! Debes de sentirte muy satisfecho, ¿no? Te opinaste con mi hija y con todo el compromiso que tenías con ella. No sé por qué me dice todo esto, Oscar. Pero creo que el que Catarina y yo hayamos roto nuestra relación sea para tanto. Eres un infeliz. Eres un cínico. ¡Papá! ¡Válgate de mí! ¡Cuálme el amor de mí! ¡Válgate! ¡Cuálme el amor de Dios! ¡Válgate un poco de respeto para mi hija! ¡Papá! 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 Por favor, Mariana, es mejor que te vayas. Ven, Oscar, ven. Me da mucha pena lo que acaba de pasar, pero... tienes que comprender. ¿Comprender qué? Aunque don Oscar sea el padre de Catalina, él no puede negarme en la entrada a este lugar. Y mucho menos. Mucho menos puede acusarme de nada. Entiende que para él fue muy traumante enterarse que Catalina estaba esperando un hijo tuyo. ¿Quién dijo esa estupidez? No es ninguna estupidez. Se descubrió en el resultado de la autopsia. ¡Por favor! ¡Por favor, hombre! Como haya sido. Ese hijo no era mío. No pudo haberlo sido. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? No hace mucho que ustedes eran novios. Sí, sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que yo sea el padre, señor. ¿Qué decepción? Te estás comportando como un auténtico cobarde. No pienso asumir una responsabilidad que no es mía, señor. Puedes estar tranquilo. Con la muerte de Catalina se te acabó la responsabilidad. Como dijo Oscar, ya no tienes ningún compromiso con ella. Y espero... Espero que no se te vaya a ocurrir presentarte en el entierro. Ya te diste cuenta de lo que puedes provocar. ¿Cómo estás, Ángela? Me imagino que igual de desconcertada que todo el mundo, por lo de Catalina. Esas cosas siempre caen como un balde de agua fría. Y más cuando se trata de una persona tan joven. ¿Usted no va a ir al funeral? Justo voy saliendo para allá. A ver si por lo menos alcanzo la misa de cuerpo presente. Yo no tenía mucha relación con esta muchacha, pero conozco a su familia de toda la vida. A mí me hubiera gustado ir, pero Francisca me dijo que era una locura. ¿Y por qué una locura? Pues porque Catalina y yo nunca nos llevamos bien. Pero le juro que yo nunca le desee ningún mal. Siento que la vida nos puso en circunstancias muy difíciles. Pero eso no fue culpa ni de ella ni mía. No es que yo quiera contradecir a Francisca, pero creo que lo importante aquí es que tú hagas lo que te dicte tu conciencia. Es que tampoco quisiera incomodar a la familia de Catalina. No tendrías por qué. Insisto en que tú tienes que hacer lo que a ti te haga sentir bien contigo misma. Oye, pues no esperaba yo que regresaras tan pronto. Don Oscar me corrió de la funeraria. ¿Y eso por qué? Para él yo tengo la culpa de la muerte de su hija. ¿Pero de dónde sacó esa barbaridad? Mire, parece que descubrieron que Catalina estaba embarazada. Don Oscar automáticamente asumió que yo era el responsable. Mire, no sé qué relación tenga eso con el accidente que sufrió Catalina. El caso es que su papá me agredió, me insultó y me amenazó delante de todo el mundo. Dime una cosa, Mariano. ¿De verdad tú no eres responsable de ese embarazo? No, 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 claro que no. Bueno, es cierto que cuando éramos novios, pues ella y yo... ¿Usted entiende? Pues no, no, no entiendo. Bueno, hacía mucho que Catalina y yo no estamos así juntos. Pero lo que no me encaja en todo esto es que si Catalina hubiera pensado que yo era el padre, ella me lo hubiera dicho. Me conocía muy bien y sabía que nunca hubiera evadido mi responsabilidad. En fin, ¿para qué hablar de lo que pudo haber sido? Pero me siento muy malo, Feliciano. De alguna manera me siento culpable de lo que pasó. Eh, pues no tienes por qué. Tú nunca obraste de mala fe. Por lo tanto, tu conciencia debe estar tranquila. Sí, pues no lo está. Es que no puedo lavarme así las manos y hacer como que no me importa nada. Ánimo, Mariano. Tú vas a ver cómo esto se va a aclarar. Vamos a darle tiempo al tiempo. Por favor. ¡Gracias!